Mucha gente cree que todos nosotros somos de alguna manera descendientes de Adán y Eva, y por ende de Caín, aquel primer asesino de la humanidad al cual Dios le puso una marca y lo desterró de la tierra fértil, pero que al mismo tiempo perdonó la vida y le dio la oportunidad de redimirse. Pero entonces, si de alguna manera pudiéramos nosotros ser descendientes de Caín, ¿qué significaría esto? Lo que algunos expertos sugieren es que quizás la marca de Caín no sea una marca física, sino una espiritual, y que debido a esta marca es que existe la violencia, la ira, el orgullo, la venganza. En otras palabras, todos nosotros llevamos dentro la marca de Caín, o al menos esa es la hipótesis que muchos estudiosos afirman. La mayoría de la gente habla de ver el mal en los ojos de algunas personas. En realidad estarían hablando de la marca de Caín, la marca espiritual que cualquiera puede sentir a través del poder del instinto. Cuando un ser humano encuentra placer en ser un espectador, viendo una escena de accidente horrible, el placer de ver videos de ejecución reales o ficticios, disfrutar de clubs de striptease, entonces, la marca de Caín está justo ahí, reivindicando de donde venimos y cual es nuestra naturaleza. Yo soy, El Documentalista, y esto es, La Marca de Caín. El Documentalista, y esto es, La Marca de Caín. Cada ser humano en la historia puede ver la marca de Caín en personas como Adolf Hitler, Idi Amin Dada, Pol Pot, Pablo Escobar y otros. Lees su historia y ves la marca de Caín en todos ellos. Lo que lograron matando a tantos seres humanos inocentes e indefensos, es un deporte que su padre Caín había inventado matando a su hermano Abel, solo por nada. Abel nunca le hizo daño a Caín y fue asesinado. Sabemos que Dios claramente nos dice que no paguemos mal por mal, que cuando nos encontremos con un Caín, que no lo matemos, porque es un malhechor por naturaleza. Eso explica por qué hay un gran debate con algunas personas que presionan por la abolición de la pena capital. Están seguros de que la sangre de Caín los perseguirá y los hará culpables de asesinato y por lo tanto responsables ante Dios en el día del juicio final. En el momento en que sucedieron los acontecimientos de Caín y Abel, no había leyes de muerte ni encarcelamiento. Las leyes fundamentales como el asesinato, el robo, el asalto y otros delitos similares eran simplemente de dominio público. Y el asesinato era impensable. Como no existía una ley escrita, la pena de Caín era el destierro de la familia. Caín temía por su vida porque esperaba una retribución física de otros que podrían dañarlo por haber cometido el crimen. Dios le dio alguna forma de identificación. Podría ser una forma o marca física u objeto que le daba protección. Hay que recordar que la historia es un mito, pero todos los mitos tienen su origen en la realidad. Como se ve en la historia de Caín, había otros humanos en existencia además de Adán, Eva, Caín y Abel. Dios desea que todos los seres humanos vivan. Cuando un ser humano asesina a otro, el sentido natural de la justicia inculcado en los seres humanos mueve a algunos a buscar venganza. Por lo tanto, Dios marcó a Caín, probablemente por medio de la frontera de la tierra de la fugacidad, que sirve como signo o la marca de Caín como un fugitivo asesino. El conocimiento de lo que había hecho Caín serviría para advertir a cualquiera que hubiese buscado vengarse de él. Mostró misericordia a Caín y proporcionó una medida de protección. Dios no estableció la pena capital para que los humanos se venganan unos de otros como una práctica o costumbre. Un asesinato fue más que suficiente a los ojos de Dios. Así que no lo mató, pero sí lo marcó para desanimar a otros humanos de buscar venganza en el intento de asesinato de Caín. Sin embargo, los humanos todavía se volvieron violentos, pero no debido a la voluntad de Dios, sino debido a su propia voluntad. De acuerdo a algunos textos, Caín no fue marcado físicamente, sino que fue marcado figurativa y públicamente a otros humanos. Es similar a como si un cristiano se vuelve peligrosamente rebelde. Sería marcado públicamente ante la congregación. Así que una marca es un aviso público, a menudo de un acto o práctica de comportamiento malo o insalubre de una persona. Marcar es poner a otros en aviso de que uno está cometiendo un comportamiento rebelde o malo sin disciplina al máximo grado. Las marcas también regulan el comportamiento de otros hacia el perpetrador, no cometiendo los mismos errores. La tradición judía dice que Yahvé lo marcó con un cuerno y que fue asesinado en un accidente de caza por su nieto Lamec, porque pensaba que era un animal salvaje. Un dato interesante es que Dios escuchó a Caín y habló con él, no con Abel. Además, lo bendijo con la marca y la promesa de vengar su asesinato siete veces. El siete significa plenitud o máximo. Para entender el misterio de la marca de Caín debemos ver las cosas desde perspectivas diferentes. El asesinato y la matanza de humanos es aborrecida por Dios. La vida es sagrada y el asesinato por venganza no corrige un error. La Biblia dice en Romanos 12.19 No os venguéis, amados, sino que cedáis lugar a la ira, porque está escrito, La venganza es mía, yo pagaré, dijo Jehová. Así es que Dios advirtió a otros que quisieran vengarse para evitar que se volvieran sanguinarios. La marca era una señal para que la gente pudiera recordar y saber que Dios juzgará los pecados y que él fue misericordioso con Caín al permitirle vivir para que pudiera arrepentirse y volverse a Dios, luego pedir perdón por su pecado. Así es que Dios en su amorosa bondad se aseguró de que Caín viviera mucho y tuviera tiempo para arrepentirse de sus pecados y regresar hacia la gracia de Dios. Pero no debemos olvidar, aunque la maldición de Caín era drástica y simbólica de la muerte, no era el castigo final. Muchos otros asesinos y gente vil siguen viviendo en medio de nosotros, no importa cuánto intentemos mantener la sentencia de muerte, no importa cuánto construyamos cárceles más grandes. Caín está aquí para quedarse. Caín está en nuestros lugares de trabajo, en el supermercado, en los centros comerciales, en la escuela, lo verás acosando a otros niños y en las calles lo verás asaltando a la gente, vendiendo drogas, robando. Si te encuentras con Caín operando a través de alguien, no lo mates como venganza. En el momento en que te vengas de su maldad, tú también te convertirás en partícipe de sus obras y soportarás el mismo castigo que le espera al final de los tiempos. Cuando linches o le dispares a un ladrón, también te convertirás en asesino. Así es que recuerda, como Jesús dijo una vez, Bendice a los que te maldicen, ora por los que te ofenden. Al que te quite la capa, no le niegues el abrigo, y al que te golpee en la mejilla, ofrécele también la otra. Yo soy, El Documentalista, y esto fue, La Marca de Caín. Saludos especiales para... Cero Dark, Alex HVXD, José Antonio Pérez Nores, Emanuel Mendoza Guevara, Brujo Jaimes, Lili Russo, José Zunia, El Perrito Gamer Pro, Brandon Ramón, Sandro Antelo, Megatron YT, Will Ruiz, Dragón Reigns, El Andis, Esteban Gasco, Liam Hernández, Alisson Michelle Vázquez Rivera, Luisito Rey, Carmen Mancilla, Jati García, Celeste Incata, Drama Karol, José Luis Hernández Puentes, Feli Flores, Roger Francisco Terán Monzón, De Mano, Chico Hola Que Hace, Elisa Félix, Luis Fernando Rodríguez Ortiz, David Alvarenga, Petra Lugo, Omnipotente Hernández Hernández, Esmeralda Torres, Marcos Jesús García Morales, Creepy Alex Boone, Misterios Terror y Mitología, Omar Ramírez, Nacionalistas Chile NS, Sebastián Hernández y Liz Cortés. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.